Amy es una niña de 7 años con un síndrome poco conocido, pero que lleva el nombre de Crozón y que puede ocasionar daños cerebrales si no es atendido a tiempo. En el Hospital del Niño lograron realizar una operación exitosa de reconstrucción de rostro para la pequeña Amy. ¿Cómo se ha pintado mamá? Esta es la historia de Yolanda. La escribe todos los días en un largo caminar. Acompañada de su fiel compañera, una pequeña de 3 años que busca el sujetarse fuerte a mamá. Paso a paso se las arreglan para bajar los empinados caminos que se erigen fuera de casa, en San Juan del Urigancho. Mientras la inocencia de Sofía hace más llevadero el soportar el cansancio, avanzan juntas y sortean a miles de personas hasta llegar a su próximo paradero. Dos horas después, de alejadas de casa, buscan apresuradas llegar a los tiernos brazos de Amy. Hacen una pequeña parada para saludarla a la distancia. Cada vez falta poco para estar con una risueña hija y una hermanita que comparte ocurrencias. Aterriza en un mundo de colores que cubren las gélidas paredes blancas y aprovecha en darle reconfortantes masajes a su niña. Pero no todo fue siempre así. Amy es una niña de 7 años que durante su corta vida experimentó los cálidos paseos al lado de sus padres y pese a no ostentar grandes lujos, pudieron darle una educación. Educación que se ha visto truncada, ya que Amy tiene una deformidad congénita que se caracteriza por su extrañeza, conocido como síndrome de cruzón. Es una patología o una malformación congénita del cráneo y de la cara causada por un cierre prematuro que nosotros lo llamamos una cráneo sinostosis en el cual el hueso se fusiona y eso hace que el cerebro no crezca y que la parte media de la cara se detenga y produce lo que nosotros llamamos una hipoplasia del tercio medio, una reflución y estos pacientes se presentan con la característica de ojos altones, dificultad para respirar, un pseudopronatismo, mandíbula grande, problema de audición. La ciencia extiende cifras ajenas a una realidad que pocos conocen, ya que de cada 25 mil personas, solo una padece de este síndrome de cruzón que se presenta por una mutación genética y de no operarse a tiempo, podría generar daños irreversibles a nivel cerebral. Nosotros intervenimos en esta parte del tercio medio. El corte que se hace es una cirugía con un abordaje que se hace desde la parte de arriba del cráneo, se corta la parte muscular de la piel, del cuero cabelludo y se baja como si fuese una máscara hasta exponer los huesos de la cara del tercio medio y se hace un corte tipo Lefort 3 que va por acá, va por la órbita, por el hueso propio de nariz, hasta el otro lado y se pone un dispositivo que se llama distractor osteogénico del tercio medio. Dicho distractor, o casco como también se le conoce, puede llegar a costar aproximadamente 10 mil dólares. Cuando se opera la niña, se coloca el distractor y se espera un periodo de latencia como lo explicaron mis colegas, que son 5 días después de operado y se van activando el crecimiento a razón de un milímetro diario. En ella se planificó más o menos unos 2 a 2 centímetros y medio. Un elemento decisivo para mejorar la calidad de vida de Amy que se recupera favorablemente de una operación de reconstrucción de rostro. Encabezada por todo un equipo médico que estudió su caso y pronostican una pronta recuperación para la menor. El pronóstico es bueno, como ven la paciente es colaboradora y ella se está desarrollando socialmente, que es una de las metas de esta cirugía, que ella pueda realizar su crecimiento psicomotor. Si no fuera por los interminables juegos que comparte con sus amigos, los bailes que le recuerdan que todo pronto pasará y una creatividad que dislumbra el espacio que ha creado para ella. Hemos llegado al piso de cirugía de cabeza y cuello, aquí en el Hospital del Niño y aquí en la Sala 459, vamos a conocer a una princesa. Ella se llama Amy. Acompáñenos. Hola Amy, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Chócala, ¿cómo estás? Bien. Amy, me han contado por ahí que quieres conocer a alguien de América. ¿A quién quieres conocer? A Patricio y a la Cholita y a la Eucelia. ¿Qué te gusta de la Chola Chabuca? ¿Sus vestidos? Sí. ¿Qué más te gusta de esto? Sus zapatos. Sus zapatos, sus vestidos. Y su sombrero. ¿Y su sombrero? Sus trenzas. ¿Sus trencitas? Sí. ¿Sí? ¿Y de los guerreros? ¿De qué eres tú? ¿De los leones, de las cobras, de combate? ¿Esto es guerra? De color amarillo. De color amarillo, de los leones. Bueno, vamos a decirle a Patricio y a Eucelia que vengan. Diles, chicos, vengan a visitarme. Diles, chicos, vengan a visitarme. Los protagonistas de sus risas y admiración se acercan con saludos que la ilusionan con algún día conocerlos en persona. Hola, Amy Fuentes. ¿Cómo estás, preciosa? Sé que estás un poquito delicadita de salud, pero bueno, quería aprovechar estos minutos para mandarte un beso a la distancia. Espero que te recuperes muy pronto y vuelvas a sonreír y estar alegre con esa energía que te caracteriza. Amy, mi amor, quiero mandarte un beso, muchas energías, mucha fuerza, mucho amor para ti. Vas a ver que esto va a salir bien. Un abrazo, Amy Fuentes. Eres una niña muy valiente. Deseo que todo salga muy bien contigo. Te mando mil besos, abrazos. Espero conocerte pronto. Te voy a llevar al circo. Todo va a salir muy bien. Todos rezamos por ti y todo va a ser increíble. Un beso, Amy. Yolanda es una mujer de 35 años, proveniente de Apurímac. La ilusión de un futuro mejor la trajo a la capital y aunque la vida la ha golpeado muchas veces, lo que más le dolió es que fuera su pequeña quien cargue con dicho síndrome. Cuando nació ella no me di cuenta. ¿Por qué? Porque no se notaba mucho. A los cinco a seis años, porque ahí recién se notó el cambio. Aparentemente no se notaba mucho, pero en transcurso de cinco años atrás, sí, ella ya tenía espina bífida, ya había nacido ya con otras dificultades para caminar, esas cosas. Entonces yo hice terapias, un montón de cosas para que ella ahora camine, ¿no? Yolanda comparte las profundidades del castillo construido para sus princesas. Amy ha soportado la dureza de los procedimientos médicos. Sin que esto perturbe su inocencia, graba videos con amiguitas dentro del hospital. El cual abandonará en las próximas semanas. Hace un llamado a las personas de buen corazón que puedan donar tres unidades de sangre en el hospital del niño de Breña. Toda la ayuda que pueda recibir. Ahí está entonces la posibilidad de ayudar a esta valiente niña, a Amy y a su familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!